Hola, yo me llamo Adela Pedanzo Mediohamburgos y el cuento que les voy a contar se llama Recitos de Odo y los tres osos y el autor de este cuento se llama Robert Saudei El cuento trata de una niñita llamada Recitos de Odo y Recitos de Odo andaba caminando y entonces se ve en la casita en el bosque y entonces miró por la ventana y después el ojo de la llave y después el ojo de la puerta y no había nadie y entonces a la mesa había tres platos uno grande, uno mediano y el más chiquitito que era del bebé oso y entonces probó la sopa del papá oso entonces estaba muy caliente y se quemó la lengua y entonces probó la llave de oso y no le gustó a su gusto y después después alguien probó la de bebé oso y le gustó tanto que se la comió totísima y luego había tres sillas una grande, una mediana y una chica y Recitos de Odo primero se sentó la de papá oso pero le dolió el pompis y después después se sentó la de mamá oso pero estaba muy blanda y al fin se sentó el silla de osito pero no saben lo que pasó se rompió en mil pedazos luego subió las escaleras y pilló la habitación de los ositos primero se acostó en la cama de papá oso pero la almohada era muy grande y entonces dijo no, me voy a acostar en la cama mediana pero la almohada era tan blanda y dijo no, me voy a acostar en la cama chiquitita y estaba tan cómoda que se quedó profundamente dormida y mientras Recitos de Odo dormía llegaron los ositos llegaron con mucha hambre y fueron a la mesa a comer pero papá oso dijo ¿alguien ha probado mi sopa? y mamá osa dijo ¿alguien ha probado mi sopa? y osito dijo ¿alguien ha probado mi sopa? y se la ha tomado todo y se alargó a llorar entonces papá oso nos quedó algo raro que su silla no estaba en su lugar y mamá osa dijo papá oso dijo ¿alguien se ha sentado en mi silla? y mamá osa dijo ¿alguien se ha sentado en mi silla? y bebé oso dijo ¿alguien se ha sentado en mi silla y la ha roto? y se alargó a llorar de nuevo y los ositos subieron a su escalera y fueron a la habitación pero no estaba todo bien papá oso dijo ¿alguien se ha acostado en mi cama? y mamá osa dijo ¿alguien se ha acostado en mi cama? y osito dijo ¿alguien? y fue corriendo a su cama y dijo ¿alguien se ha acostado en mi cama? y todavía está durmiendo aquí y los padres fueron pero recito de oro no se despertó con el ruido de papá oso pensó que eran truenos y tampoco con la de mamá osa porque creyó que estaba soñando y sí se despertó con el grito de osito y pegó un salto viendo los ositos entonces vio que la ventana estaba abierta y pegó un salto y se fue corriendo y los ositos nunca más la volvieron a ver colorín colorado este cuento se ha terminado bueno ojalá que le haya gustado este cuento nos vemos en la próxima oportunidad chao